... Saludos, bienvenidos al resumen informativo de Interalmería Televisión. Una semana en la que hemos tenido un día laboral menos, pero que ha sido muy intensa. Comenzábamos el martes en la World Travel Market, donde el destino Almería Ciudad se presentó como un destino seguro y de experiencias. La capital mostraba su potencial con una oferta que combina golf, naturaleza, gastronomía, sol y playa. El alcalde Ramón Fernández Pacheco explicaba el motivo de la presencia de Almería Ciudad en la World Travel Market. Y más asuntos municipales, es que el Ayuntamiento de Almería pone en marcha una campaña para dar a conocer el contenedor marrón. Se trata de un recipiente de reciclaje al que solo se pueden echar los residuos orgánicos. Los primeros barrios en tenerlos serán Nueva Almería, La Goleta y Cortijo Grande. Nos encontramos esta mañana en Nexel London, en la World Travel Market, una de las tres ferias más importantes de turismo que se celebran en Europa. Y lo hacemos vendiendo, comercializando el destino Almería Ciudad. Para nosotros, el turismo británico es fundamental, es estratégico. Antes de la pandemia, el Reino Unido era el país que más turistas enviaba a Almería. Y es cierto que hoy nos encontramos ante el reto del Brexit, de recuperar la normalidad después de la COVID-19. Y por eso estamos aquí, con una agenda de trabajo densa que nos lleva a conocer, a negociar, a tratar, a reunirnos. Desde medios de comunicación especializados que abordan el tema de la gastronomía, que es tan importante para todos nosotros. El turismo de golf o plataformas digitales que nos sitúan como un destino turístico inteligente. Van a ser dos días de trabajo intenso, dos días que estoy seguro que van a ser fructíferos. Y es que el empeño de nuestra ciudad, el empeño del ayuntamiento, es seguir posicionando a Almería como un destino preferente. Para que sean muchos los británicos y europeos que vengan a conocer nuestra ciudad. Y que eso redunde en puestos de trabajo, creación de riqueza y bienestar para todos los almerianos. Este contenedor marrón se va a instalar de forma progresiva en todos los barrios de la ciudad. Se trata de un recipiente en el que hay que depositar los residuos orgánicos. Ya que todos ellos pueden biodegradarse y transformarse en compost e incluso en energía. El contenedor de orgánica, este nuevo contenedor que viene a formar parte de nuestro parque de contenedores. Es el contenedor donde únicamente, únicamente depositamos los residuos orgánicos de verdad. Es decir, comida, restos de comida, restos de poda también domiciliaria. El ayuntamiento va a poner en marcha una campaña de reciclaje que se va a llevar a cabo por fases. La primera de ellas arrancará en los barrios de Nueva Almería, Cortijo Grande y La Goleta. Donde se instalarán 50 de estos contenedores y se informará a la población de sus usos y particularidades. Además, en esta primera tanda se van a instalar también en los mercados. Hemos creado, como podéis ver en esta pantalla, una dirección web que se llama organicalmería.es. Y en ella, si os dais cuenta, damos un poco la explicación de qué es el contenedor de orgánica, qué cosas podemos tirar en el contenedor. Como veis aquí, intentemos hacer sencillo para que cualquier ciudadano la pueda ver. Los almerienses recibirán en sus casas una carta con información sobre el uso del contenedor, un imán diferenciando los distintos tipos de recipientes, así como una bolsa compostable que es la que habrá que usar en este nuevo contenedor. A nivel hotelero, el Puente de Todos los Santos ha dado un respiro al sector, ya que la ocupación ha sido bastante alta, superando el 60%. Sin embargo, los bares y restaurantes siguen algo resentidos. Les contamos también que entre el 8 y el 12 de noviembre, la Universidad de Almería vuelve a organizar su Semana de la Ciencia, un evento de divulgación científica que este año retoma la presencialidad y las visitas de alumnos de secundaria, de bachillerato y de formación profesional tras el parón por la pandemia. La hostelería intenta poco a poco ir dando pasos hacia la normalidad. El Puente de Todos los Santos ha supuesto un incremento interesante en el sector hotelero, superando el 60% de la ocupación. Sin embargo, el fuerte viento reinante en estas últimas jornadas ha impedido que los almerienses pudieran disfrutar de las terrazas, de ahí que los bares no estén tan satisfechos. Desde ASAL, recuerdan que aunque se puede estar en el interior de los establecimientos, es una medida que por el momento no es muy popular. Lo que sí estamos bastante preocupados es precisamente por el aumento de las materias primas y de la luz sobre todo, y le pedimos quizá al Gobierno que adopte algunas medidas, como pueda ser la reducción del IVA, optar por un IVA superreducido. Los hosteleros aseguran que si desde el Ejecutivo Central no reducen la presión fiscal a la hostelería, será imposible poder continuar, ya que la subida de los costes de la luz repercute en el producto y también en los precios de los servicios que ofrecen. La Semana de la Ciencia tiene como objetivo acercar a los más jóvenes la labor que realizan los investigadores de la Universidad. Después del parón por la pandemia, esta actividad retoma la presencialidad, con 2.000 plazas ofertadas y 41 centros educativos inscritos. La idea es hacer más asequible la ciencia y despertar posibles vocaciones entre los más jóvenes. En la edición 2021, se presentan más de 43 actividades y dos exposiciones, que están desglosadas en 34 talleres y 9 cafés con conciencia, relacionados con la ciencia y la tecnología como protagonistas, con un marcado carácter lúdico, divulgativo y didáctico. Los distintos talleres, charlas, juegos, experiencias interactivas, etc., pues abarcan una gran variedad y diversidad de ramas científicas, como la química, la matemática, geología, robótica, biología, psicología, nutrición. El evento está destinado al alumnado de cuarto de la ESO, bachillerato y formación profesional. Los cafés con ciencia son una de las propuestas más destacadas de esta Semana de la Ciencia, pues acercarán el trabajo de la UAL en nueve campos de conocimiento diferentes. Además, el evento quiere reforzar la presencia de las mujeres en la ciencia. Alianza entre TUI UK y Costa de Almería para recuperar dos vuelos y para atraer 20.000 nuevos pasajeros británicos. La Diputación mantiene un encuentro en la World Travel Market con el tour operador británico para planificar esta gran acción con los aeropuertos de Birmingham y de Manchester de cara al año 2022. Un martes en el que la delegada de Cultura de la Junta en Almería, Eloisa Cabrera, daba a conocer las actividades que han organizado desde la Junta para este mes de noviembre en toda la provincia. Las reuniones profesionales entre la Diputación Provincial de Almería y tour operadores de la Fiera Internacional del Turismo de Londres, World Trade Market, ya comienzan a dar sus primeros frutos. El destino Costa de Almería recuperará dos conexiones aéreas con el Reino Unido y captará 20.000 nuevos turistas gracias a la alianza con el tour operador TUI. Vamos a recuperar el vuelo de la compañía TUI con la provincia de Almería que va a permitir también conseguir un récord en esta compañía con respecto a nuestra provincia para el año 2022 que hará que 20.000 turistas británicos vengan a nuestra provincia al lado de esta compañía y por tanto nuestra enhorabuena porque se trata de una gran noticia. Al margen de esta alianza estratégica con TUI, Diputación Provincial reforzará las acciones de captación de turistas junto a la aerolínea y turoperador JET2 que ha sido fundamental para romper la estacionalidad. Del mismo modo se han planteado acciones muy relevantes para posicionar en Internet como destino prioritario en toda Europa a costa de Almería. Además, encima de la mesa está la nueva apuesta por el binomio turismo y cultura. Nos parece que el patrimonio de la provincia de Almería unido a la ciudad de la cultura y a la inminente puesta en marcha del Museo del Realismo Español Contemporáneo nos sitúa evidentemente como una gran referencia. En definitiva, la Diputación de Almería va a estar al lado del sector turístico de la provincia para, en primer lugar, curar las heridas que la pandemia les ha ocasionado y, en segundo lugar, hacerlo más fuerte, más robusto y así que siga siendo un motor económico de generación de empleo para toda Almería. Si bien otras provincias han interesado por el modelo de turismo industrial y la gran apuesta de la Diputación Provincial de Almería por el submarinismo, ahora se quiere dar otro paso más y escuchar a los verdaderos expertos para conocer cuáles son esos pasos que se deben de dar para que el Museo del Realismo y la Ciudad de la Cultura sean, a partir de ahora, referentes nacionales. La delegada de Cultura, Eloisa Cabrera, ha resaltado que hay casi un centenar de actividades organizadas durante el mes de noviembre en alguno de los centros de la Junta de Andalucía. Se trata de una vuelta a la normalidad en las actividades culturales. Este mes de noviembre la Consejería de Cultura ha organizado en la provincia de Almería casi 100 actividades, más de 75-80 actividades en la provincia de Almería. Inauguramos, por ejemplo, mañana una exposición en el Museo de Almería. Tenemos la exposición que también se inauguró de marco barroco. En la biblioteca inauguraremos el día 5 una exposición de pintura de dos en dos. En noviembre tenemos un programa de actividades también muy completo, un programa de actividades que intenta integrar a todos los colectivos sociales. Programamos para público infantil, para público adulto, familiar, para grupos específicos, para residencias, no nos olvidamos tampoco de la hospitalaria. Y se trata de una serie de 19 actividades, como digo, en las que encontramos una gran variedad, como comentaba. Mañana, jueves día 4, tendrá lugar una conferencia sobre investigación arqueológica en Egipto. El viernes día 5, se presentará el libro Ojos Rebeldes en la Biblioteca Villa Espesa. El domingo día 7, hay un cuentacuentos en el Museo de Almería a las 12 de la mañana y también muchas otras actividades, como por ejemplo, el Día Mundial del Flamenco. La delegada de Cultura ha explicado que en el mes de octubre, las visitas a la Alcazaba han superado a las realizadas en el mismo mes del año 2019, lo que demuestra que la recuperación es una realidad. Octubre se ha cerrado con buenas cifras para el desempleo en la provincia de Almería, donde han sido 3.640 las personas que han accedido a un puesto de trabajo en este mes, según los datos facilitados por el Ministerio de Trabajo y de Economía Social. Un miércoles en el que visitamos el Centro de Educación Especial Princesa Sofía, donde una treintena de alumnos participan en una actividad de hidroterapia en la que colabora también el Patronato Municipal de Deportes. Almería lidera el descenso del desempleo en Andalucía en este mes de octubre con 3.640 parados menos, un descenso del 5,81% con respecto al mes de septiembre. Así, en la provincia tenemos 59.004 desempleados, una cifra que se acerca a la situación prepandemia, aunque destaca la elevada temporalidad de los contratos, que roza el 91%. El sector agrícola, con el inicio de la campaña, es el que tira del carro del empleo en Almería, aunque el desempleo baja en todos los sectores. No podemos estar satisfechos en este sentido de que esa calidad del empleo que se crea fundamentalmente en la provincia de Almería, que es temporal y que tiene todas estas características por el sector agrario, que es de los más potentes en la provincia, y bueno, y desde las administraciones, desde la Consejería de Empleo, pues ni desde el Servicio Estatal de Empleo, pues se ponen los medios necesarios para acabar con esta temporalidad Desde UGT sí que queremos pedir y exigir a los gobiernos, en este caso al Gobierno Nacional, que se pongan de acuerdo para por fin derogar la reforma laboral, porque lo que está haciendo es que aumente la temporalidad. Estamos cerca del 90% de los contratos que se han hecho son temporales en nuestra provincia. Es un dato muy, muy alto para las recomendaciones que desde Europa se nos están dando, que debe ser un dato muchísimo más bajo y que debería ver por la empresa como máximo el 15% de trabajadores temporales, con lo cual es una cuestión que el Gobierno tiene que tomarse en serio y también eliminar las subcontratas. Las subcontrataciones es lo peor que puede haber ahora mismo. En Andalucía, sin embargo, los datos no son tan positivos, pues el desempleo se ha incrementado en 8.600 personas, lo que deja la cifra de parados en 809.410 personas. A nivel nacional, el número de parados ha descendido en 734 personas, el primer retroceso en octubre desde 1975 y la cifra total de desempleados es de 3.257.068 personas. Las terapias en el agua son beneficiosas para todos, aunque aún más para las personas con discapacidad. Por este motivo, en el Centro de Educación Especial Princesa Sofía de la Capital, los lunes y los miércoles, una treintena de alumnos disfrutan de talleres de hidroterapia y natación adaptada que facilitan el trabajo de fisioterapia y rehabilitación para quienes tienen graves problemas de movilidad. Tenemos una piscina, una piscina terapéutica que tiene agua caliente y entonces la actividad que se realiza está coordinada con los fisios, son alumnados que los atienden, los fisios que tenemos, un equipo de fisios en el centro y una actividad que al desarrollarse en el agua y con agua caliente le viene muy bien a alumnado que tiene diagnósticos fundamentalmente de espasticidad, que son muy espásticos, son muy rígidos y el agua en sí, el medio del agua y la temperatura que se alcanza le viene muy bien para relajarse y poder trabajar determinados grupos musculares en función del diagnóstico y en función de lo que tengan previsto trabajar con ellos los fisioterapeutas. Esta actividad se desarrolla desde hace más de 20 años y cuenta con el apoyo del Patronato Municipal de Deportes. Es un programa en el cual llevamos ya más de una veintena de años participando y colaborando con ellos y que da ahora mismo un servicio a más de una treintena de niños que están aquí en el colegio. Todos sabemos los beneficios que aporta el agua y a nosotros nos enorgullece colaborar para que se desarrollen estas terapias aquí en el colegio. Después del parón de la pandemia este centro de educación especial en el que asisten a diario a 120 alumnos ha vuelto a retomar las terapias en el agua en unas instalaciones que se han mejorado en los últimos meses. Las series de televisión se han convertido en un fenómeno imparable de ahí que en estos momentos la mayor parte de los españoles estemos abonados a distintas plataformas. El Festival de Cine de Almería Fical abre sus puertas a un certamen nacional de series en este año 2021 y durante la jornada del jueves un grupo de usuarios de los centros de día de Faisem todos ellos personas que siguen algún tratamiento de salud mental estuvieron pintando un gran mural para concienciar a la población almeriense de la importancia de cuidar nuestra mente. Las series de televisión están pegando fuerte en el panorama cinematográfico de ahí que Fical el Festival de Cine de Almería haya creado un certamen nacional en el que se premiará a las mejores series estrenadas desde septiembre del año 2020 e incluso concursarán algunas que aún no se han estrenado. Creo que hemos tomado una decisión de la cual estamos más que satisfechos y es que este festival por fin tiene los tres formatos más importantes que tiene la industria audiovisual como son los cinematográficos como son los cortometrajes los largometrajes y ahora también con las series. El diputado de Cultura y Cine Manuel Guzmán nos ha detallado algunas de las nominaciones de las 35 series que se han presentado a este concurso. Por parte de Movistar Plus tiene 10 nominaciones Antidisturbios tiene 4 nominaciones Mejor Miniserie Mejor Actriz como con Vicky Luengo y hay 2 nominaciones a Mejor Actor tanto Alex García como a Hobbit Kofkerian. La Fortuna tiene 2 nominaciones a Mejor Miniserie y a Mejor Actor de Miniserie con Carla E. Lehalde. Vidas Perfectas tiene 2 nominaciones como Mejor Serie de Comedia y Mejor Showrunner de Serie de Comedia. Tres son las categorías que competirán en este certamen la Mejor Serie Dramática la Mejor Comedia y la Mejor Miniserie. La salud mental sigue siendo un tema tabú en nuestra sociedad aunque cada día se rompen barreras para proteger a quienes sufren alguna enfermedad de este tipo. Ese es el objetivo de la campaña Almería Sana puesta en marcha por el Ayuntamiento y el Consejo Pro Salud Mental dentro de la cual se ha elaborado un mural para visibilizar esta problemática. Lo que sí quiero recalcar es que con este mural aparte de que va a estar visible los 365 días al año están participando personas que están bajo un tratamiento de salud mental que creemos que es importantísimo. Ahora se está hablando muchísimo de la salud mental pero el Ayuntamiento lleva mucho tiempo colaborando con el Consejo con un Consejo que tiene ya más de 10 años porque ninguno estamos alejados de que podamos ser una persona enferma de salud mental bajo un tratamiento de salud mental y es importantísimo para romper todos los estigmas que tienen poder hablar de ellos poderlos hacer partícipes de este proyecto que ellos se sientan empoderados también. En la confección del mural pintado en una pared de la calle La Pilarica junto al centro de vecinos del barrio de San Luis han participado usuarios de los centros de día de Faisem personas en tratamiento de salud mental. El mural viene a visibilizar y a darle la importancia que tiene la salud mental en nuestras vidas y porque también sella ese compromiso municipal de Paola en este caso representando al ayuntamiento con algo tan importante en nuestras vidas como es la salud mental. Así que estamos contentos y en Faisem doblemente contentos porque precisamente las personas que hay elaborando este mural son personas usuarias de nuestros centros de día de Almería que han sido las ganadoras del concurso que lanzamos a principio de verano para seleccionar la imagen que formará parte del mural. Esta idea de hacer este mural surge de un concurso que convoca el consejo y que cuenta con el apoyo del ayuntamiento y la primera idea la idea ganadora fue hacer un mural representativo y que fuera un mensaje a la ciudad de Almería de estar atentos más atentos a la salud mental de los almerienses. Esta iniciativa pretende poner color a un problema como el de las enfermedades mentales de las que todavía se habla muy poco pero que nos pueden afectar a cualquiera. La selección española absoluta de baloncesto femenino disputará el partido contra Rumanía en la capital el próximo 14 de noviembre una cita que los amantes del deporte no se pueden perder y seguimos con asuntos deportivos y es que las instalaciones de atletismo del anexo del estadio de los Juegos del Mediterráneo cuentan desde ya con una zona específica de lanzamientos para las modalidades de peso martillo disco o jabalina Fernando Romay embajador de la Federación Española de Baloncesto ha estado presente en la rueda de prensa que ha ofrecido el Ayuntamiento de Almería para dar a conocer una noticia de lo más atractiva a nivel deportivo y también turístico y es que la selección española de baloncesto femenino estará el próximo 14 de noviembre en la capital para disputar un partido contra la selección de Rumanía que será clasificatorio para el Eurobasket 2023 animaros a asistir al partido va a ser el primer partido que el seleccionador español nuevo va a disputar en España sabéis que antes de este partido ya vienen de creo recordar que de Hungría y insisto lo mismo animar animar al público que venga porque la selección lo necesita sabéis que el último resultado no ha sido magnífico pero bueno la selección ha demostrado más que de sobra que tiene capacidad para ganar a casi todo el mundo menos Estados Unidos por ahora un partido que servirá para consolidar a la ciudad de Almería como organizadora de eventos deportivos de gran nivel y a su vez traer riqueza a nuestra tierra ponernos en el escaparate de los grandes eventos pues supone que tal como decía el presidente de la federación pues al final vendrá mucha gente a ver este este partido gente que presumiblemente va a dormir en nuestros hoteles va a comer en nuestros bares y restaurantes posiblemente también se acerque a comprar algo a nuestros comercios y al final eso redunda en el beneficio de todos los que aquí vivimos desde la organización esperan que a las 6 de la tarde del 14 de noviembre el Palacio de los Juegos del Mediterráneo esté repleto hasta la bandera para animar a La Roja las instalaciones de atletismo del anexo del estadio de los Juegos Mediterráneos estrenan zona de entrenamientos para lanzamientos de esta manera se puede practicar disciplinas como martillo disco peso y jabalena una inversión de 15.000 euros para habilitar varias áreas de lanzamientos y una red de protección y es una zona como estamos viendo solo y específicamente para las disciplinas de lanzamiento que tiene el atletismo es decir para disco pértiga martillo y peso es decir que lo que intentamos con esta zona es mejorar para la zona de entrenamiento y calentamiento de esta disciplina esto va a repercutir como no en la mejora para los lanzadores y también va a mejorar lo que son las escuelas municipales y también las categorías máster que nos habían prometido que se iba a hacer y el ayuntamiento ha cumplido entonces muy contento para desarrollar también en el atletismo los lanzamientos que es una parte importante de ellos bueno aquí está una zona de entrenamiento aquí tanto peso disco martillo se pueden desarrollar perfectamente aquí ya que la parte principal es muy complicado por los artefactos etcétera entonces esta zona pues es adecuada para el entrenamiento de los lanzamientos el patronato municipal de deportes del ayuntamiento de almería cumple con esta promesa a clubes y federación y sigue dotando a esta infraestructura dedicada a la práctica del atletismo recientemente se cambiaba el tartán de la pista y se habilitaba una zona de entreno circundando el anexo un viernes en el que les mostramos las noticias más destacadas de la jornada para que se hagan una idea de la actualidad informativa del día el ayuntamiento de Guadix ha sido el lugar escogido para la firma de un manifiesto que pretende impulsar la llegada del ave al corredor del litoral los alcaldes de los consistorios de Guadix Almería y Granada han sido los encargados de reunirse para intentar mejorar las comunicaciones entre sus municipios Alcaldes con ideologías con ideologías diferentes pero con un objetivo común y un objetivo claro como es el manifiesto que acabamos de rubricar por parte de los tres alcaldes de reivindicación y de solicitud para que este corredor mediterráneo del litoral sea una realidad hoy estamos aquí escenificando que la mejora de las conexiones del sudeste español no es una cuestión de ideología sino que es una cuestión básicamente de justicia es justo y es lo que nos merecemos en Almería sabemos muy bien lo que supone el atraso de las infraestructuras estratégicas como todo el mundo sabe la A92 fue conocida en Almería porque llegó diez años después del año en que nos lo prometieron un encuentro que ha culminado con la rúbrica de un manifiesto que pretenden hacerlo llegar al gobierno central para que tenga en cuenta estas reivindicaciones a la hora de primar las inversiones en materia de alta velocidad por encima de cualquier otro tipo de condicionante y digo ideológico principalmente está la defensa de nuestras ciudades de nuestros territorios y evidentemente de la alianza tanto estratégica como desde el punto de vista natural e histórico que supone lo que ahora mismo acabamos de materializar y es una alianza conjunta entre Almería Guadix y Granada por la defensa de algo que es de justicia y es formar parte de un gran corredor ferroviario se trata de un primer encuentro al que seguirán otros muchos en la defensa de los intereses de unos municipios que se han quedado al margen del corredor litoral y que quieren con esta alianza mostrar que el eje Granada-Guadix Almería es de los más importantes de Europa El gobierno andaluz ha presentado su proyecto de presupuestos para el 2022 unas cuentas que contemplan una inversión de 43.816 millones de euros un 9% más que las del 2021 y que se votarán en el Parlamento a finales de este mes a nivel provincial el documento destina a Almería una partida de 242 millones de euros 88 millones más que en el presente ejercicio 88 millones de euros más y un 57% más que en 2021 esas son las cifras que les presentamos a los almerienses yo creo que son cifras que nos llenan de orgullo satisfacción ilusión y ganas de trabajar los que estamos aquí también todos los almerienses que están esperando estas cifras como agua de mayo para seguir creciendo con una inversión por habitante de 332 euros por habitante lo que significa que en el presupuesto 2021 eran 218 y ahora se convierten en un 52% más la conexión de la autovía de la Almanzora con la A7 la construcción del nuevo hospital de Roquetas de Mar o la inversión de 1,9 millones de euros para la rehabilitación del Ayuntamiento de Almería son algunas de las principales actuaciones que el gobierno de Juanma Moreno quiere ejecutar en la provincia el próximo año siguen en marcha sin ningún tipo de duda por las grandes heridas que tenía esta tierra las grandes promesas mil veces prometidas como la autovía de la Almanzora una autovía de la Almanzora que cuando llegamos al gobierno cuando llegó el presidente de la Junta con todos sus consejeros pues llevaban cinco años paradas sin una máquina y sin un trabajador en aquella en aquella comarca y desde que llegó este gobierno están trabajando a marcha forzada hasta el punto que ya se está trabajando en la conexión con la autovía del Mediterráneo o nuestra querida Alcazaba vivienda fundamental este año este año presupuestario con la regeneración y renovación urbana con 4,39 millones de euros pescadería avenida del mar con 146 viviendas 476.750 la chanca con 35 viviendas 3,3 millones de euros ejido centro 211 viviendas 597.500 o el convenio para rehabilitar el ayuntamiento de Almería 1,9 las cuentas andaluzas incrementan el gasto en sanidad educación y políticas sociales mientras que agricultura pesca y medioambiente se convierte en la consejería más inversora que pretende destinar los primeros 6 millones de euros a la construcción del polo de innovación agrícola el gobierno andaluz espera que estos presupuestos cuenten con el respaldo del resto de fuerzas políticas para evitar prorrogar las cuentas vigentes arranca el mes de noviembre dedicado a la lucha contra la violencia de género para el ayuntamiento de Almería hemos podido ver un adelanto del espectáculo flamenco carabé que se estrenará en el auditorio maestro padilla este domingo además otros muchos asuntos que le resumimos a continuación la violencia de género es un problema más que real tal y como muestra las estadísticas actuales sólo en la provincia de Almería 223 hombres llevan actualmente dispositivos electrónicos con seguimiento activo mientras que 157 varones cumplen condena en centros penitenciarios la plaza vieja se convirtió en un gran escenario en el que con una técnica impecable y un sentimiento profundo las alumnas del conservatorio de danza llevaron a cabo un flash move punto de partida del espectáculo carabé dirigido por eduardo leal y organizado por la asociación entre flamencos del puerto queremos hacerle llegar a todas esas mujeres que sufren cualquier tipo de violencia un soplo de esperanza y decirles que todas tenemos un lado oculto que no se percibe a simple vista ese lado secreto se concibe en la mujer como una dualidad por un lado se enfrenta al condicionante de su menor fuerza frísica frente al hombre desde la educación más temprana desde todas las actividades que se realizan desde el ayuntamiento y desde otras administraciones públicas también debemos incidir en que no queremos esta violencia y que no se puede justificar nunca más de ninguna manera la cara B se inspira en dolores la protagonista de la novela la malcansada escrita por Carmen de Burgos en la que se en la que la protagonista está condicionada por una violencia social que la reprime y no solo la ejercida por el hombre sino por otras mujeres el próximo domingo 7 de noviembre en el maestro Padilla se representa Cara B que cuenta con una decena de bailaoras almerienses Anabel Veloso Ana Alonso Isabel Ramírez María Ángeles Carrillo Inca Díaz Maite Beltrán Carmen Moreno Lourdes Sánchez Rocío Garrido y Azahara Herrera Participarán el cante Cristo Heredia Edu García y Antonio El Genial la guitarra de Gabriel Pérez y la percusión de Johnny Cortés El conservatorio de danza Quina Jiménez también aporta su granito de arena al margen de este pequeño adelanto Organizada por el Club de Vehículos Antiguos de Almería con la colaboración de la Diputación Provincial esta 31 ruta de vehículos antiguos recorrerá algunos municipios de la provincia En total más de 55 coches construidos antes del año 1940 y procedentes de toda España participan en este rally que hoy ha dado comienzo El diputado provincial y alcalde de ENIX Álvaro Izquierdo junto al presidente del Club de Vehículos Antiguos de Almería José Juan Soria y el director de la ruta Francisco Góngora han recibido a los participantes en la institución supramunicipal El Museo Sobre Ruedas ha hecho además una exposición efímera de los coches frente a la institución provincial De verdad que a mí me hace una ilusión enorme que conozcáis nuestros pueblos que conozcáis el mío en particular y que podáis disfrutar de lo bien que se come en Almería y del clima que tenemos y de las maravillas que tenemos en nuestra provincia Soy totalmente consciente que muchos lo conocéis para los que no lo conozcáis pues que conozcáis nuestros pueblos de interior que conozcáis nuestra costa que conozcáis las maravillas que tiene la provincia de Almería que son muchísimas Por su parte el presidente del Club de Vehículos Antiguos José Juan Soria ha detallado que la ruta se ha celebrado de forma ininterrumpida durante los últimos 30 años hasta la pandemia de 2020 que paró el mundo ahora se vuelve a retomar No falta nuestra visita a la Diputación Provincial el Ayuntamiento de Ayuntamientos donde lo consideramos como una casa nuestra ya aquí se nos han abierto las manos se nos ha dado una palmadita en la espalda y se ha colaborado es decir, con hechos no con palabras solo Esto es de agradecer porque con ese estímulo y ese apoyo que obtenemos de nuestras autoridades podemos hacer este gran evento que indudablemente un evento consolidado en una ciudad como Almería que hemos demostrado a lo largo de los años pues que somos gente normal pero con el corazón abierto a acogeros en nuestra tierra y a que con la intención de hacerlo lo mejor posible para que volváis año tras año Hoy viernes día 5 ha comenzado la ruta con la tradicional ofrenda floral a la patrona de Almería la Virgen del Mar y ha habido una exposición en la calle Navarro Rodrigo Los vehículos han partido posteriormente hacia Enix donde han mostrado el museo sobre ruedas a los vecinos y turistas de este precioso municipio de la Sierra de Gador Para mañana sábado 6 se desplazarán a Turrillas y por último el domingo día 7 volverán a exponer las jueves rodantes frente a la Diputación para posteriormente salir a la UJAR de Andarax Pues hasta aquí ha llegado la información de la semana nosotros nos marchamos les deseamos que disfruten de este fin de semana y recuerden que como siempre el lunes estaremos a partir de las 2 de la tarde con más noticias y esperemos que todas buenas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!